Hoy quiero hacerte el amor, hoy a mí quiero hacerte el amor, mi mamá me ha traído, hasta morirme a tu piel. Hoy quiero hacerte el amor, hoy a mí quiero hacerte el amor, mañana va a ser su dolor. Y somos Revención. ¡Gracias por ver el video! Hoy quiero hacerte el amor, hoy a mí quiero hacerte el amor, hoy a mí quiero hacerte el amor. Hoy quiero hacerte el amor, hoy a mí quiero hacerte el amor.